El tema de la inspección de comprar una casa y ya tienes tu casa, pero bueno, de pronto los closets no son como los que tú quieres o la cocina la quieres poner con mármol y granito. Te vamos a recomendar a los mejores aquí en el sur de la Florida, ellos se llaman Mia Carpenter y están en el número de teléfono 786-205-8215. Todo lo que tú quieras hacer para renovar ese espacio preferido tuyo, la cocina o de pronto el closet, un closet grande, el closet de tus sueños. Remodelar cualquier espacio, renovar cualquier espacio de tu casa, ellos te pueden ayudar, también te pueden hacer un estimado completamente gratis y saber que es una empresa con muchísimos años de experiencia en el sur de la Florida y licenciados y asegurados. Cuando uno está pensando en hacer algo para su casa, tiene que contratar a personas que le den todas las garantías de que ese trabajo va a ser óptimo y uno de ellos es Mia Carpenter, nuevamente 786-205-8215. Agradecemos también su contribución con todos nosotros y con la comunidad para que podamos seguir dando el mensaje de educación a todo nuestro condado. Vámonos a una pausa y cuando regresamos...